Dormiéndome en tus piernas, respirándote Sintiendo tu calor, acariciándome Siguiendo ese camino de luz Donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez Llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa Que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan a dónde voy De dónde soy, a dónde quiero llegar Si me preguntan A dónde me lleva amar A ti, a ti, a ti Ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti Es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti mi verdadera nacionalidad En ti, en ti se acaba el río, comienza el mar No siempre lo que miras es como tú crees El mundo es una esfera que acaba tus pies Si parto por el norte muy pronto Por el sol te sorprenderé Y si me preguntan Y si me preguntan A dónde voy De dónde soy A dónde quiero llegar Si me preguntan Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti